Primer viernes de enero se ve un complejo con mucha gente. Bueno, ¿cómo han empezado esta temporada y cuáles son las expectativas, Carlos? Buenas tardes. Las expectativas son buenas. Bastante gente, primer viernes de enero, bastante gente y estamos esperando mucho más todavía. Así que creo que vamos a andar bien, trabajando a full, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos trabajando. Bueno, trabajando hay muchas novedades, viene un patio cervecero a full también con distintas actividades, se ven nuevas construcciones también, ¿la verdad que la confianza en el complejo sigue creciendo día a día? Sí, indudable, sigue creciendo, ustedes lo ven, las construcciones que hay, que día a día se está construyendo, aparte estamos trabajando bien sobre el complejo, las calles, iluminarias, el patio cervecero, el comedor que lo estamos modificando, no modificando, sino dándole más al comedor. Y bueno, tenemos los tragos, tenemos que se hicieron la enfermería nueva, proveeduría, y bueno, se está trabajando e invirtiendo para que esto siga funcionando a full. Y también, bueno, ahora lo nuevo para esta temporada ha sido la pileta techada, ¿no? Para esta temporada de verano hablo, para aprovechar también, bueno, las demás piletas, el complejo está divino. El complejo está funcionando, es full, muy lindo está, y bueno, tenemos la expectativa, ya está, está comprado ya para el cerramiento de la pileta más grande, que para la temporada de invierno, que no paremos, que sigamos funcionando todo el año, no como otros años que tuvimos que parar por el invierno. Esa es la expectativa que tenemos por ahora. Bueno, ¿y qué le ofrece al visitante el complejo Termas de Basaviloazo? El complejo le ofrece, bueno, vos lo estás viendo, tenemos las piletas, tenemos los tragos, tenemos cervecería, el patio cervecero, comedor, tenemos un spa, tenemos unas variedades, variedades de cosas, ¿no es cierto?, que para el turismo sirve. ¿Y la gente busca mucho el verde, la tranquilidad? Sí, indudable, indudable, se vuelca mucho para la tranquilidad, y acá nosotros le ofrecemos una tranquilidad, vos vas a ver los pájaros andando por acá, y la gente le gusta un montón eso, así que nos vemos beneficiados en eso. ¿De dónde son, de qué ciudades, provincias, los visitantes que concurren al complejo? Distintas partes del país, ¿no es cierto?, tenemos todo Entre Ríos, que sí nos visitan de Entre Ríos, pero tenemos mucha gente de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, tenemos distintas partes que vienen, eso nos vemos beneficiados un montón. Y para hacer reservas en los distintos bungalows, cabañas que hay en el complejo, hay también un sector de glamping, que es una novedad también, ¿eso se puede hacer a través de la página? Sí, sí se puede hacer, sí tenemos ahí el glamping, los domos que tenemos, y que es una novedad, y se está trabajando muy bien sobre los domos, y sí, tenemos para alojar a la gente, tenemos varios bungalows trabajando full. Bueno, Carlos, la primera de muchas notas de esta temporada, muchas gracias, y lo mejor para este verano, y para que se concreten esos proyectos de cara al invierno, por supuesto. Bueno, muchas gracias a vos por visitarnos. Gracias.